Bueno, estamos ahora con el congresista de Fuerza 2011, Julio Gagó, que ha tomado iniciativa en el tema de la resistencia, del traslado de los mayoristas, los comerciantes mayoristas a Santa Anita, algo que se anunció para la semana antepasada y que en realidad hasta ahora no se ha producido. Congresista, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo ha sido usted? ¿Ha intermediado hoy día? ¿Se ha producido esta reunión? ¿Y parece que se han llegado a unos acuerdos? ¿Qué nos puede informar? En primer lugar, los comerciantes mayoristas de la parada hicieron una marcha hacia el Congreso de la República la semana pasada, hablaron con varios congresistas, uno de ellos fui yo, entonces vi que esto podía generarse un problema, un conflicto social más grande de lo que estábamos pensando, y efectivamente dije, para no creer exactamente lo que me dicen los comerciantes mayoristas, y escuchaba también, y escuchaba al alcalde, al ex-artel Luis Castañeda, hablar de este mercado mayorista de Santa Anita, dije, voy a hacer una visita inopinada. Y fui el viernes pasado, estuve en el recinto, y pues me encontré que lo que había hecho solamente el alcalde Castañeda es lo único que había hecho, a pesar que la alcaldesa había pidido 28 millones para realizar las obras que se había comprometido a hacer. Porque cuando ella toma la alcaldía, ella misma indica que no había condiciones de infraestructura necesarias para poder hacer el traslado. Y es cierto, si tú vamos a la página de Emsa, inclusive en la página de Emsa nos dicen que los cuatro pabellones que están construidos hoy día, donde se quiere trasladar a toda la parada, digamos, va a ser para frutas, está hecho para frutas. Los seis pabellones que hizo Belmond hace más de 20 años, que hay que remodelarlos, de ser para tuberculos y raíces, y hay que construir tres pabellones más para verduras y hortalizas, y tres más para hojas. Entonces, ella está reconociendo que efectivamente no hay las condiciones de infraestructura. Ella, para eso, pidió 100 millones y hizo una sesión ordinaria en el Consejo en abril de 2011. Estamos ya prácticamente más de un año, y no se ha hecho absolutamente nada. ¿No se hizo nada? Nada. Y han pagado, te voy a decir una cosa, han pagado, por ejemplo, por un reglamento interno para el mercado de satanita, un millón quince mil soles. Siete millones en consultorías, solamente en consultar modelos de gestión, reglamentos internos. Y todavía este mercado no funciona. Entonces, en vista de esto... ¿En qué se gastó los 100 millones, entonces? No, los 100 millones todavía no se han pedido más. Han pedido 27 millones, cerca de 28 millones. ¿No me dice usted que han pedido 100 millones? Ella pidió 100 millones para realizar todas las obras. Solamente van retirando de esos 100 millones, cerca de 28 millones. Ah, han retirado 28 millones. 28 más, nada. Y cerca de esos 7 millones van en consultoría, y el resto, y la diferencia, todavía no sé en qué hora han invertido, porque no hay ningún tipo de obra que se pueda ver. Entonces, en vista de esto, le pedí un informe al señor Ricardo, que me informe en qué se han invertido esta cantidad de dinero, y le dije, han pagado ustedes solamente por hacer un reglamento interno, un millón dieciséis mil soles. Me llama la atención, me gustaría ver el informe. Como no había un acuerdo de traslado de parte de los comerciantes mayoristas, que también estuvieron ese viernes, yo le propuse a Ricardo, y dice, ¿por qué no hacemos una reunión? Para escuchar ambas partes, pero que vengan con los puntos definidos. Para no estar divagando en diferentes puntos. Efectivamente, ellos nombraron 23 personas, que fueron solamente diecisiete hoy día, de parte de los comerciantes mayoristas, ocho puntos importantes, y Ricardo, y dice, con el gerente también de Emsa, y también estuvo la asesora, la señora Senaida, que era la asesora de la alcaldesa. E iniciamos la reunión. En esta reunión fuimos matando punto por punto, pero hay cuatro puntos principales, los cuales no hemos podido llegar a un acuerdo, en el cual yo encontré un doble discurso de parte de Emsa. Primero, las condiciones para poder trasladarse no están dadas, porque la infraestructura es reconocida por ellos, no está hecha. Entonces le pregunto yo al señor Ricardo, y dice, ¿y en cuánto tiempo ustedes van a realizar, si ya tienen cerca de dos años de gestión? Y ustedes se comprometieron a hacerlo. No han hecho nada. No tuvieron muchos problemas, al margen de los problemas, porque ustedes hicieron la transferencia, y cuando hicieron la transferencia, ustedes tenían que saber todos los problemas. En seis meses lo tengo listo. Si usted lo tiene en seis meses listo, ¿cuál es el apuro del traslado? Si ellos están dispuestos a trasladarse, ¿cuándo está? Que en seis meses lo tiene listo. Entonces ha reconocido que en realidad todavía no está preparada. Y si pasa a la página de Emsa, es totalmente claro, está reconocido. En segundo lugar, otro problema importante, el tipo de contrato con el cual van a ingresar a este mercado. Hay una discusión en si es un contrato de alquiler o es una concesión, por una inversión que hacen los comerciantes mayoristas. Otro punto también es que ahí sí le doy la razón. No, pero si esta es una infraestructura construida por la ciudad, si por nosotros mismos, yo creo que el alquiler lo es correcto. Hay que, y por eso le digo, es un punto a discutir, que tampoco han discutido. O sea, hay parte del contrato de alquiler que me parece que son lesivas. Es cuestión de ponerse de acuerdo, no están llegando a ponerse de acuerdo. Sin embargo, el otro punto es que... Pero usted está claramente del lado de los comerciantes y contra la... Yo no estoy del lado ni de los comerciantes. ¿Cómo puede ser usted mediador? Yo estoy del lado de la ciudad de Lima para evitar un conflicto. Eso es lo más importante. Yo lo que estoy hablando es con la realidad que he visto y he encontrado. Que la puede usted ir y ver cualquier vecino de Lima y se van a dar cuenta que no han hecho absolutamente nada. Ya, ¿y el otro tema? El otro tema es la gente que están trabajando como carretilleros y la gente que son estibadores. Hay más de 2.500 personas. Pero en el nuevo esquema no se necesita estibadores. No, si se requiere estibadores y si se requiere, ¿cómo se llama? No, todo eso se va a mecanizar. Efectivamente, van a haber normas técnicas, van a haber nuevos equipos, van a ser más modernos, estamos de acuerdo. Esas condiciones no pueden haber. Pero hay que rescatar también a esta gente, si no, también va a haber un costo social. Ellos están dispuestos a adaptarse a estas nuevas normas. Pero si no conversan con ellos, van a generar todo un conflicto. Obviamente se necesita menos gente. Si usted entra en la máquina, desplaza desgraciadamente... No, lo que van a trabajar en vez de las carretillas van a ser patos, porque hoy en día lo que se tiene que hacer es en lo que es parihuelas. Entonces los patos son los más adecuados, pero igual necesitan a la persona para que mueva estos patos. Bueno, ya, pues... O sea, hay que ver la forma. Usted necesitaba unos cargadores que ahora van a estar... No, no tanto cargaban al hombro, sino cargaban en carretillas. Estamos hablando de carretilleros y estibadores. Lo que pasa es que hoy en día lo quiere hacer la misma municipalidad directamente. Sí, yo digo, está muy bien. La forma como se haga no hay ningún problema, pero hay que hablar con esta gente primero para que no se sientan... Si no, ya no va a haber traslado. No estaríamos hablando de un traslado, sino estaríamos hablando de un desalojo, que es muy distinto. Lo que se quiere acá es trasladar estas tres hectáreas que está ocupando hoy en día la parada para que sea un pulmón en el distrito de la Victoria. Eso es lo que se quiere. Y el último tema es que aparte de lo que son concesionarios del día de hoy, que son cerca de 740 y solamente 640 puestos, empezando por ahí que no hay para la cantidad, alrededor de la parada... Pero el argumento de ellos era que el de la municipalidad de Ensa es que los puestos son mucho más grandes y algunos se podían subdividir. Bueno, van a subdividir algunos, pero aparte de estos 740, alrededor de la parada hay muchos comerciantes mayoristas. Usted ha visto que están con los camiones, que también deberían entrar a este mercado. Ellos también tenemos que ver cómo van a ingresar, que también Ensa está de acuerdo, pero no han conversado. Entonces le he dicho que hay cuatro puntos importantes que yo quiero hablar con la alcaldesa para ponerse de acuerdo, porque ellos están dispuestos a trasladarse. Pero no han tenido mesas de reunión, mesas de diario... Lamentablemente creo que hay un doble discurso de parte de Ensa en lo que yo he podido hoy día apreciar, porque, por ejemplo, ellos dicen 32 metros cuadrados el que tiene hoy día el estanque le van a dar a la persona mayorista. En la parada tienen algunos 12, otros 24, otros 40. Entonces, ¿cómo justifican? Ah, bueno, tiene 12 metros, como ya no puedes apilar hacia la parte de arriba porque no se dan las condiciones, también por normas técnicas, tiene más espacio para apilar en forma horizontal. Claro. Sí, pero sin embargo, cuando se le queda mercadería y vuelve a entrar mercadería, requieren un almacén. No han hecho los almacenes. O sea, no hay dónde almacenar. O sea, hay varias cosas que están faltando. Entonces yo creo que si son seis meses, como ellos manifiestan... ¡Es un desastre esto! Si son seis meses, como ellos manifiestan, yo creo que deberían que esperarlos seis meses para que ellos se trasladen y no haya puesto conflicto. Parece que Fernando Sillones decía que eso ya estaba condicionado, que todo funcionaba, que ya estaba preparado todo. No está condicionado de acuerdo a la misma ENSA. Es más, y acá eso no tiene responsabilidad ENSA, sino el gobierno municipal anterior. Yo hablé con el señor Vaca y me dijo que había una planta de residuos sólidos. Entonces yo le pregunté, ¿y está equipada? Yo le he dejado todo listo. Listo para que funcione. Me acerqué el día viernes a ver la planta. La planta famosa de residuos sólidos solamente es un corralón para tirar la basura. O sea, no hay ningún tipo de planta. Sin embargo, ellos ya habían hecho un contrato con el Lima para ver la forma de cómo iban a llevarse estos residuos. O sea, hay una desorganización. Yo creo que todos los vecinos de Lima queremos que efectivamente se trasladen los congresistas de la Pará a Santanita. Todos estamos de acuerdo. Ellos también están de acuerdo. Pero hay que ver las condiciones. Yo creo que no puede haber prepotencia tampoco pongo parte de la municipalidad y decir trasládense, porque yo digo que se trasladen. ¿Queremos un conflicto más en la ciudad de Lima? ¿Con todos los conflictos que tenemos todos los días hoy en día? Muy bien, señor Gagó. Muchas gracias por su participación. Melahora N fue el congresista de Fuerza 2011. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá.